Red 24 HD La imagen más alta Consultorio Dental Te brinda las siguientes especialidades Curaciones con luz halógena Extracciones sin dolor Protecciones sin dolor Prótesis dentales removibles De acrílico cromocobalto y removibles Fuentes fijos de cromocobalto Con frente estético Coronas de oro Ortodoncia Implantes dentales Estamos ubicados en la avenida Cívica Número 517 Zona Tejada Rectangular El Alto En las instalaciones de Canal 24 Atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche Campaña de rastreo general Laboratorio Determinación de glucosa y creatina Ecografía Mujeres Vesícula Páncreas Vaso Estómago Vías biliares Intestino delgado Intestino grueso Útero Trompa de falopio Próstata y riñones Hombres Vesícula Páncreas Hígado Vaso Estómago Vías biliares Intestino delgado Intestino grueso Próstata y riñones Medicina general Lectura de resultados Interpretación y tratamiento médico Estamos ubicados en Ciudad Satélite Plan 405 Pasaje Cultural 17 PN 687 Comunícate con nosotros Al teléfono 281-0877 Y a los celulares 789-85064 701-36392 Inicio de campaña 7 de diciembre Industrias de cerámicas Vitar Industrial Ofrece a su distinguida clientela Ladrillos de 6 huecos liso Ladrillos de 6 huecos Ladrillos de 6 huecos Vikingos rayados Pedidos por mayor y menor Al celular 6060-7474 Estamos ubicados en las oficinas Planta número 1 Urbanización San José Bilirojo Número 200 Viaja La Paz Oficina número 2 Avenida Cívica Villa Exaltación Calle 1 Oficina número 3 Zona Cruz de Lagunas Carretera Copacabana Industrias de cerámicas Vitar Industrial Red 24 HD La imagen más alta ¡Gracias!